¡Suscríbete al canal! Que ha determinado la mejor recaudación de los últimos años Nosotros entendemos claramente que Alianza Lima ya trascendió al fútbol también Es un tema social, es un tema cultural hoy del Perú Que no solamente es un tema del fútbol, sino es mucho más allá Entonces nos enfocamos en trabajar todos los diseños y estrategias de esta experiencia Entendimos que el fútbol es un espectáculo deportivo Entonces nos pusimos mucho enfoque en esa parte espectacular Entonces finalmente había que vivir esa experiencia Entonces lo hicimos Solamente desde la mejora de los puntos de alimentación dentro del estadio Sino de tener la posibilidad de tener una tienda personalizada Acabamos de abrir una en Oriente Y seguramente ya la vamos a lanzar y promocionar mucho más también Tener la tienda, tener los concesionarios Tener toda esta experiencia de salida Presten atención a lo que dice Diego Montoya En la entrevista que le hace Luis Carrillo Pinto Lo pueden seguir a Luis Carrillo Pinto en su canal de YouTube Tiene muy buen contenido Acá entrevistó a Diego Montoya, el gerente de marketing Y habla de algo puntual, de lo cual te voy a mostrar en un rato Que ha pasado ahora nomás con el tema del club Que lo ha subido hace nada Y tienes que enterarte de esto Y es muy importante lo que habla Va a ser cortito lo que te voy a mostrar un cachito de este tema Para que tú puedas entender a lo que ha llegado Alianza Lima Y por qué hoy es un fenómeno Nosotros entendemos claramente que Alianza Lima ya trascendió al fútbol también Es un tema social, es un tema cultural hoy del Perú Que no solamente es un tema del fútbol Sino es mucho más allá Entonces nos enfocamos en trabajar todos los diseños y estrategias de esta experiencia Entendimos que el fútbol es un espectáculo deportivo Entonces nos pusimos mucho enfoque en esa parte de espectáculo Entonces finalmente había que vivir esa experiencia Entonces lo hicimos Hicimos no solamente desde la mejora de los puntos de alimentación dentro del estadio Sino de tener la posibilidad de tener una tienda personalizada Acabamos de abrir una en Oriente Y seguramente ya la vamos a lanzar y promocionar mucho más también Tener la tienda, tener los concesionarios Tener toda esta experiencia de salida Que absurdamente antes se daba de manera orgánica y natural Pero por algunas leyes que no comprendemos muy bien Le quitaron todo este folclore, este colorido a lo que es el fútbol Que era tener todas estas cosas que antes se daban de manera natural del hincha Y hoy un poco nosotros lo hemos plasmado para no perder esa conexión Que hoy hace que ir a Matute sea toda una experiencia Entonces a eso le sumas el Kisscam Y a eso le sumas lo que próximamente vamos a tener Que es la conexión de Wi-Fi Más el aplicativo que vas a tener en el estadio Para que puedas interactuar con el club en sitio en el momento Entonces eso va a ser bastante bueno Y nos va, sentimos que nos va a posicionar Nos va a seguir posicionando en el liderazgo de este camino Que hoy nos llena de orgullo a todos Y que nos hace tener el estadio lleno Lo del tema de la Wi-Fi por ejemplo es muy importante ¿Sabes por qué? Porque hoy por hoy esto va para todos Todos los que siempre escriben Y escriben, tuitean Todo el mundo puede opinar al final Pero la gente que tuitea No se va a subir fotos No se va a subir TikTok Creo que es muy obvio Nos estamos dando cuenta de que Nosotros como hinchas Somos el cliente final de Alianza Lima Somos el buyer persona de Alianza Lima Como buyer persona pueden haber A, B, C, D, E, muchos Y como tal Hay gente que le va a gustar alentar Gente que le va a gustar estar con el TikTok Gente que le va a estar gustando grabar, streamear, etc. de cosas Por eso me parece un acertado El hecho de colocar la Wi-Fi en el estadio Porque es así Mucha gente va a querer hacer los TikToks Va a querer hacer un montón de cosas Pero algunos se quejan de eso Pero se equivocan Porque al final el hincha evoluciona El hincha evoluciona Hoy por hoy el hincha que está viendo los partidos No es el hincha del año 2000 Ya no es igual al hincha de ahora El hincha del 2010 Ya no es igual al hincha de ahora El hincha de hace 5 años Ya no es igual que ahora El futuro es hoy, oíste viejo Entonces, entiendes a lo que quiero llegar Alianza Lima está creciendo Y como toda estrategia de marketing Marketing de contenido sobre todo Es tratar de aprovechar este tipo de cosas Aprovecharte el contenido que te pueden generar Ya no nosotros Sino que literalmente la marca Se vuelva contenido Para el propio creador de contenido El más claro ejemplo soy yo El más claro ejemplo es Arturo Renegrones Habla Chicho ¿No? Que crean contenido de Alianza Porque es así ¿Me explico? O sea, en eso funciona Por eso a los ¿Cómo se llama? Los pura sangre Hinchas de Alianza Yo también me encanta ir al estadio ¿No? Ser un poco más flexibles con ese tema Y habla claramente de que La parte de la entrevista Escucha lo que va a decir en un rato Lo que mencionas de tener Wi-Fi en el estadio Para tener un Wi-Fi Para un estadio Con más de 30.000 personas Primero que tiene que ser Una muy buena conexión Claro Y dos Es algo que les permite estar Mucho más adelantados Ya se convierte En un estadio inteligente Ya empieza a ser un estadio Ya Como un Smart Stadium Es un siguiente paso Al que pueden dar Pero creo que es algo Que va a funcionar mucho Porque La gente Más allá que pueda tener Datos Y tener Wi-Fi Les permite hacer contenido Poder escriñar desde el estadio Y contar su experiencia Claro Hoy esa parte Es bastante importante Que la gente haga sus TikToks En el estadio El reel de Instagram Todo eso Amplifica la experiencia De Alianza Exacto Sí, lo que nosotros le decimos Hacemos la experiencia Instagramiable Claro La verdad es eso En el momento Hoy por hoy Tienes tanta gente Que es difícil Tener señal Conectar Poder grabar un video De repente Que quieres Subirlo a tus redes Y no lo puedes hacer Entonces nosotros Te vamos a brindar La posibilidad De que lo puedas hacer Y lo puedas hacer En el minuto Entonces el impacto Y la visualización De ese tipo de contenidos Va a ser tremendo Y eso va a seguir Reforzando pues Toda la experiencia Y toda la marca Alianza Lima Entonces nos hemos enfocado Mucho en eso Pero no solamente en eso Sino que a través de esta red Vamos a poder captar Toda la base de datos Que de hecho ahora tenemos Pero vamos a poder interactuar Entonces todo esto Te permite Nos permite a nosotros Trabajar La Big Data Para empezar a clasterizar Mucho más al hincha Para empezar a definirlo Mucho más Que es la primera pregunta Que me hacía Tener un poco más claro De dónde viene el hincha Cuáles son los puntos De concentración A qué hora llega Qué consume Dentro del estadio Porque esta conexión También de la red También te va a poder hacer Te va a permitir Poder hacer tus pedidos En línea Para que puedas Consumir Más rápido De los concesionarios Y no tener Que hacer la cola De repente Y esperar mucho rato Es una muy buena noticia Entonces nos encontramos En todo ese proceso De desarrollo ahorita Estamos trabajando Estamos corriendo En verdad Y esto también Lo hemos podido Lo hemos podido integrar Con nuestro patrocinador Que nos acompaña Que se ha puesto total Para el desarrollo De esta tecnología En el estadio Así que ahí vamos Ahí vamos creciendo Y evolucionando Creo yo En toda esta experiencia Y que además Creemos que Vemos con buenos ojos También Que otros clubes Hayan Otros clubes grandes Hayan Imitado O hayan Adaptado un poco Nosotros hacemos A su realidad también Y es verdad Lo que menciona Porque ¿Qué es el buyer persona? Es el cliente Creado Para que tú lo puedas Conocer y saber Cuáles son sus hábitos Qué hace Qué compra Cómo piensa De su personalidad Todo eso lo puede sacar Incluso Imagínate ahora Con cual hora Que tú te quieras conectar En Matuti Con la wifi Tú vas a poder ver Tranquilamente Vas a poder acceder A intereses Desde dónde viene Dónde se conecta Cuál es su IP Todo ese tipo de cosas Vas a poder conocerlas Y obviamente La publicidad Y ese tipo de cosas más Van a ser mucho más sesgadas Entre lo que pueda pensar El hincha blanqueazul Y eso está de puta madre ¿Ah? ¿Y por qué te quiero Por qué te quería Enlazar esto Y por qué es tan importante También las redes sociales Del club Porque mira lo que ha sucedido Hoy por hoy Esto lo ha anunciado El club Alianza Lima Y por eso es importante Hacer este tipo de colaboraciones Con este tipo de gente Escucha esto ¿Cómo están amigos De Alianza Lima Cajero Freixas Les quiero contar Que hoy me voy a adueñar De las redes sociales Del club Espero estar A la altura ¿Has escuchado? El señor Sí Internacionalmente conocido Te diría mundialmente conocido O mejor dicho Internacionalmente conocido ¿En dónde? En Hispanoamérica Porque lo conocen En todo el mundo Hispano hablantes El argentino Viral ¿Cómo están amigos De Alianza Lima Cajero Freixas Jero Freixas Les quiero contar Que hoy me voy a adueñar De las redes sociales Del club Espero estar A la altura Si entras ahora mismo En Instagram Lo vas a encontrar A él ahorita En el Instagram De Alianza Lima Y esto que genera Genera colaboraciones Genera incluso Mezcla de audiencia Mayor impacto Mayor alcance La comunidad puede crecer Alianza Lima Es más conocido Internacionalmente ¿Me explico? Esto es lo que genera Alianza Lima Y el equipo de marketing Y esto es marketing Puro y duro Y esto es lo que Lo bien que refleja Que está trabajando Hoy por hoy Alianza Lima En el tema marketing Les llevamos años Luz Diría yo De distancia De los demás clubes Alianza Lima Para mí Tiene el mejor Departamento de marketing Del fútbol peruano Y está trabajando Muy bien Muy bien Por eso Y por ende Lo que yo te estoy comentando Es que Que este tipo de acciones Este tipo de cosas Hacen que Alianza Lima Termine siendo Más conocido Internacionalmente Que Alianza Lima Pueda llegar A otros estándares Tú te dirás Ya Diego Pero a mí ¿Qué me importa Esta huevada De TikTok Esa audiencia La audiencia es plata El alcance es plata Te permite llegar A más personas Mejores patrocinadores La audiencia es plata A la hora de alguien Que quiere invertir En Alianza Cuando un patrocinador Quiere llegar a Alianza Alianza Lima Tiene que decirle Ok Yo te voy a dar Tanta visualización Este es mi impacto De audiencia que tiene Y está valorizado en tanto ¿Cuánto me vas a pagar? Me explico Todo eso se tiene que negociar Y me parece De puta madre Que gente como Como Jero Está acá con nosotros Me parece de puta madre Yo de verdad De todas maneras Estoy bastante contento Con lo que se está realizando Incluso Alianza Lima Si no me equivoco Hace un mes Estuvo en el número uno Dentro de las mejores interacciones Casi al lado también De los Lakers Oh por Dios En tema deportivo Estamos casi al lado De los Lakers Es algo brutal Lo que hace Alianza Lima Y casi Superando al Flamengo Teniendo en cuenta De que el Perú Tiene siete veces menos Habitantes que Brasil O sea es una locura Lo que se está haciendo Hoy por hoy En el departamento De marketing De inteligencia Lima Y yo la verdad Que me saco el sombrero Con Diego Montoya Con todo lo que se está realizando De verdad Porque son cosas Que hay que reconocer Y el club está creciendo Y eso es lo más importante El club crece Y que crezca En todas las oportunidades De verdad Y eso me parece a mí Algo que rescatar Algo bonito Que decir Algo bonito De que hablar Personalmente No pierdas el tiempo Ya sabes Mira las historias De Instagram De Alianza Las de Jero También Para que los puedas ver Están haciendo ahorita Un recorrido Por el museo Por todas las cosas Que tiene ahí Por todas las tribunas Están haciendo un paseo total Y eso me parece De puta madre Que te puedo decir Como dicen acá Muy bien jugado Con Jero Frexa Que es un crack Totalmente hermano Totalmente Así que Si tú crees Que Alianza Lima Está creciendo 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 En marketing Y con Jero Y con todas estas colaboraciones Te encantan Deja tu like hermano Suscríbete al canal Que estamos rumbo A los 15 mil suscriptores Sígueme en mis redes sociales Arroba De Geocaster En Instagram En Twitter En TikTok Y también en Facebook Y como siempre Déjame tu comentario Que te parece eso Te leo en los comentarios Mi querido King Kong